Esto está querando de nuevo Marquilio, mira, ya cuero Y ya le se cayó ¿Y qué pasa, amiguito? Ay, Marquilio, que me aflojó un diente cuando me cae Pero, amiguito, no seas gruto, apriétate, Luisa Amiguito, lo viento, cuando están flojos no se aprieta ¿Y qué se hace entonces, amiguito? Oh, amiguito, lo viento, cuando están flojos se sale Amiguito, tú como querés, gruto, dile que salga entonces Marquilio, eso no es así ¿Y cómo es entonces, amiguito? Porque yo no sé Oh, amiguito, que yo viste una muñequita Que un niño tiene los dientes flojos y se los llevan al dientito Y yo no quiero ir Pero, ¿y por qué antes no quieres, amiguito? Oh, pues que me da miedo Pero, amiguito, no hay que ir a dientitas para sacártela Yo te lo saco si tú quieres Ay, no, amiguito, eso duele Yo te lo saco de un pedazo si tú quieres Es para, amiguito, porque después tú me vas a sacarte los dientes Ah, pues vamos a sacarte los dientes Que más chiquito No, Marquilio, los dientes no se sacan a golpe Pero, amiguito, yo viste la película que a la gente le hacen así Y le sacan todos los dientes Ajá, Marquilio, eso es la película, pero en la película eso es todo mentira Yo pensaba que era de verdad la película Marquilio, yo quiero sacarme el diente, pero no quiero que me lo sacan Porque después me va a doler Pero, amiguito, si tú quieres, yo te lo quiero Una pocosa para que tú no sientas nada y te lo saco yo, mimi No, Marquilio, da igual, pero no es bueno Pero, amiguito, una pregunta Si te sacan el diente sin que tú te doy cuenta ¿Tú te lo vas a sacar? Si, amiguito, pero que no me duela Ah, pues está bien, amiguito Espérame ahí Toma, amiguito Te voy a sacar el diente Marquilio, levanta rápido Vete que reponga, amiguito Ya, queda así No hay gente Ya, amiguito, llegué Marquilio, como te voy a sacar Ah, amiguito, tú vas a apuntar ese enlace que estoy Vamos a arretar en el diente Está bien Yo, amiguito, me lo voy a borrar Amiguito, agarra esa piedra Y ahora, ¿qué hago, amiguito? Esa piedra, tú la vas a tirar Aquella cosa suica, esto ya Contá tu pues Bueno, está bien, amiguito Viste, amiguito Ya salieron Pero, Marquilio, tú me quitas de lo que no era Bueno, amiguito, ahora bien te afloj Va a tener más espacio ¡Ay, Marquilio! Ay, mi diente ¡ alan! Yo fever Tenerife Tenerife